Los roperos y otros alborotos en el salón Cuatro, cinco, seis, la fiesta ya comenzó Siete, ocho, nueve, todos a bailar Diez, 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 la diversión no va a parar Uno, dos, tres, saltando sin parar Cuatro, cinco, seis, todos a gozar Siete, ocho, nueve, un círculo sin fin Diez, diez, duvando hasta el amanecer Los números locos van de aquí para allá Los números locos en un ritmo sin parar Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Los números locos hasta el final Vamos a contar Siete, ocho, nueve, un círculo sin fin Siete, ocho, nueve, un círculo sin fin